¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, eh, eh! Que vengan todas las mujeres a caveras ¡Oh, oh, oh! ¿Eh, eh, ah! Que vengan todas las mujeres a caveras ¡Oh, oh, oh, eh, eh! Que venga a todas las mujeres a que a pelea Que venga a todas las mujeres a que a pelea Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá Yo, yo, yo Empiezo y le meto con flow Vengo con furia robándome el show So, sigo metiéndole wow Si estás caliente nos fuimos let go Dale mami chula, empiezas a medir todo el culo Los hombres al verte medial disimulan Tu forma de bailar me estimula Tuerte a mi cura y mi sangre circula Haciendo que te note vueltura Pensando yo en mi travesura Mamita chula, por culpa tuya se me está subiendo la temperatura Que venga a todas las mujeres a que a pelea Que venga a todas las mujeres a que a pelea Que venga a todas las mujeres a que a pelea Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá Baby, vamos allá No me digas que tú eres divina Baby, vamos allá Dame de lo que tú escondes chula Baby, vamos allá No me digas que tú eres divina Porque baby, vamos allá Dame de lo que tú escondes chula Porque ya, la pendeja se jodió Porque entrando a la discuna ya el cedo probó Que clase flow Curiando a esa chica se roba todo el show Ya, la pendeja se jodió Porque entrando a la discuna ya el cedo probó Que clase flow Curiando a esa chica se roba todo el show Que vengan todas las mujeres a caberar Que vengan todas las mujeres a caberar Que vengan todas las mujeres a caberar Y vengan todas las mujeres a caberar Que vengan todas las mujeres a caberar Vamos allá, vamos allá Baby, vamos allá Baby, vamos allá Baby, vamos allá Repartiendo el fucking bacalao Ya es de obedecer El comeback ¡Fa traje! ¡Fa traje! ¡Fa traje!